de la mañana con cuatro minutos damos inicio a esta emisión con información en el contexto nacional y es que fueron varias las emergencias que los socorristas han cubierto en las últimas horas y es que se reportó un verdadero infierno en horas de la noche en la calzada San Juan cuando un vehículo prendió en llamas. Bomberos municipales atendieron esta emergencia, afortunadamente sólo se reportan daños materiales. Vamos con más detalles por medio de Anthony Ledesma por parte de bomberos municipales. Queremos informar que esta noche bomberos municipales fueron solicitados a la calzada San Juan y 23 avenida de la zona 7. En este lugar transeúntes de automovilistas reportaban al 123 que un vehículo se había quedado detenido y que se encontraba con mucho humo y fuego saliendo de la parte del motor. Inmediatamente se coordinan unidades de avanzada al punto así como un camión motobomba y al arribo de la primera unidad confirman que esto es verídico por lo cual solicitan el apoyo del camión y este se apresura a llegar al lugar. Después de un tiempo de trabajo de aproximadamente 15 minutos se logra sofocar este incendio en su totalidad. No se reportan personas lesionadas o quemadas. Los propietarios del vehículo lograron salir a tiempo y se encuentran a resguardo en una de nuestras unidades. Se desconocen las causas exactas que iniciaron este incendio. Bomberos municipales dejan toda la situación controlada en el lugar. Asimismo enfrían un árbol que se encontraba a un costado de este vehículo en llamas para evitar algún tipo de reinición. En el lugar se cuenta con apoyo de la Policía Municipal de Tránsito y Policía Nacional Civil. Recuerde ante cualquier emergencia marca el número 123 de bomberos municipales. Estamos al servicio de la población.